¿Dónde viven las chinches y qué comen? ¿Te has despertado alguna vez con picazón y pequeñas marcas rojas en tu piel? Si es así, es posible que hayas tenido un encuentro cercano con las chinches de cama. Estos pequeños y esquivos insectos han sido compañeros indeseados de los humanos durante milenios. Pero, ¿alguna vez te has preguntado dónde viven las chinches y qué comen? Acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos de la vida de las chinches. ¿Qué son exactamente las chinches? Antes de sumergirnos en sus hábitats y dietas, aclaremos qué son las chinches. Las chinches de cama, conocidas científicamente como Cimex lectularius, son insectos pequeños, de forma ovalada y de color marrón rojizo. No pueden volar, pero se mueven rápidamente por los pisos, paredes y techos. Son nocturnos y se alimentan de sangre, preferentemente humana, lo que los convierte en parásitos bastante desagradables. ¿Dónde se ocultan estos pequeños vampiros? Las chinches son maestras del camuflaje y la supervivencia. Prefieren vivir cerca de donde duermen sus anfitriones humanos, por lo que sus escondites favoritos incluyen colchones, somieres, cabeceras de cama y marcos de cama. Sin embargo, estas no son sus únicas moradas. Pueden esconderse en grietas y hendiduras, detrás de papel tapiz, dentro de enchufes eléctricos y en muebles cercanos. Si la infestación es grave, se pueden encontrar en lugares más alejados de la cama, como en cortinas, alfombras y hasta en dispositivos electrónicos. ¿Cuál es el menú preferido de las chinches? Como ya mencionamos, las chinches se alimentan de sangre. Sin embargo, tienen una clara preferencia por la sangre humana, lo que las hace depender en gran medida de nuestra presencia. Se alimentan perforando la piel de su anfitrión con dos tubos alargados, uno inyecta saliva que contiene anticoagulantes y anestésicos, mientras que el otro succiona la sangre. Este proceso puede durar entre 3 y 10 minutos, y lo más preocupante es que a menudo pasa desapercibido. ¿Cómo detectar su presencia en tu hogar? Detectar chinches puede ser difícil debido a su comportamiento esquivo. Sin embargo, hay señales que pueden alertarte. Estas incluyen manchas de sangre en las sábanas o almohadas, manchas fecales oscuras en colchones o paredes, y un distintivo olor dulce y a humedad. Además, claro está, de las picaduras que pueden aparecer en líneas o racimos en la piel expuesta durante la noche. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. ¿Cómo se propagan las chinches? Una de las razones por las que las chinches son tan difíciles de controlar es su habilidad para propagarse rápidamente. Se mueven entre habitaciones y apartamentos a través de tuberías y cables y pueden aferrarse a ropa, maletas, muebles y otros objetos para llegar a nuevos entornos. Por eso, es común que surjan infestaciones después de viajes o la adquisición de muebles de segunda mano. ¿Existe alguna forma de prevenir una invasión? Aunque erradicar una infestación de chinches puede ser un proceso complicado, hay medidas preventivas que puedes tomar. Inspeccionar regularmente tu habitación, especialmente después de viajar, es fundamental. Usa protectores de colchones y somieres que sean a prueba de chinches y mantén tu habitación despejada para reducir los escondites. Además, aspirar con frecuencia y mantener una higiene general puede disminuir el riesgo. ¿Qué hacer si ya tienes chinches en casa? Si sospechas que las chinches han invadido tu espacio, el primer paso es confirmar su presencia. Una vez confirmado, existen diversos métodos para combatirlas, que van desde remedios caseros hasta la contratación de profesionales en control de plagas. El tratamiento a menudo incluye la limpieza a vapor, el uso de insecticidas y en algunos casos, medidas más extremas como la fumigación. Ahora te pregunto, ¿has tenido alguna vez una experiencia con chinches? ¿Qué métodos utilizaste para deshacerte de ellas? Deja tus comentarios y comparte tus historias. Esperamos que este video te haya gustado, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.